¡Hey! ¡Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Proyecto DEM! ¡Bienvenidos al nivel final! ¡Level! ¡Final level! ¿Esto es...? ¿Puedo hacer un reflejo? Ah, no, reflejo. Si, un reflejo. ¡Wow! Ya ni se ve el mundo. Bueno, hay un techo. Iba a decir que no se ve el mundo de arriba, pero hay un techo. Eh... ¿Esto? Bien... Bueno... ¡Opa! Ahí va. Eh... Rápido, rápido, rápido. ¡Eh! Dame batería, dame batería. ¡Eh! ¿Qué me está disparando? ¡Ah! ¡El bicho! El bicho tiene... Este es el bicho el que tiene el... ...ese coso en la manga, eh. ¡Opa! Tampoco para que fuera con así. ¡Wow! ¡Vamos a ver qué nos encontramos! ¡Esto ya no sé si se dan cuenta! ¡Cambio esto! ¡Esto está todo abandonado! ¡Ese es el nivel de subsuelo! Como quien dice... Fimale... Dorm... 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 No sé qué es... Dorm... Dorm... Central... Dorm... Va... En fin... Anyway... Eh... Opa... ¡OLE! ¿Qué? Eh... No... Dale vos... Voy a necesitar a dos... Vamos a esperar que venga a Carter... Porque uno va a tener que distraer este... ¡Vamos todos! Vamos todos y vengo... Uno va a tener que distraer la torre... Si o si... Para que los demás puedan avanzar... ¿Dónde está la torreta? Allá adelante... ¿Y quién no vino? ¿Y por qué no vino? ¿A dónde fue? ¿Por qué se fue para ahí atrás? No entiendo... Bueno... Va a ser vos el conductor designado... Me parece... Vas a hacer vos... A ver... Vamos a revisar... ¡Ah! ¡Pero bien! ¡Upa! Quedate ahí... Y... Creo que hay una pared acá... ¡Eh! 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 ¡Que la atira! ¡que la atira! ¡eh! No aguanto nada esa pared... Y ¿para dónde voy entonces? A ver... Allá hay otro hueco, ¿no? Creo que hay otro hueco... A ver... seguíme ¡Cerrate! ¡Cerrate! Bueno, no se cerró Pero yo le di cerrar a la puerta ¿Por qué no cerró? No entiendo Yo le di cerrar Si está cerca es cierto ¡Ay! Se trancó Se trancó Se trancó en la mesa Uy, acá estoy en el horno Porque no le puedo disparar Si está cerca ¡Ay! Se trancó ¡Ay! Se trancó ¡Ah! ¡Qué desastre! No le puedo disparar si está cerca El mismo error de siempre ¡Que desastre eso! Es increíble Si tenés un enemigo al lado, no le podés disparar Vamos A ver si me siguen ahora o tiene el error de meterse para allá atrás Bueno, a Carter no veo que me siga Bueno, minoco Vamos minoco que vi que había un Cozo de ahí de... A ver... A ver... Y ahora me tengo que meter acá Y ver por qué no cierra la puerta Ahora sí la cierra ¿Quién entiende? Bueno, acá ¡Opa! Acá cambiaron los iconos porque Estamos... es como tecnología vieja Es todo viejo esto Los iconos no son distintos hay que acostumbrarme Esto es recargar del arma será El azul... Ahí se puso amarillo El azul es recargar el arma Y esto es lo de minoco será Si Si Bueno, vamos a hackear esta Ah, el ratón ¿Por qué? ¿Por qué el ratón? Tienen que ahorrar para comprar un ratón nuevo No se mueve el ratón, le cuesta pila ¿Cómo le cuesta? ¿Cómo le cuesta? Acá, rápido, si Le cuesta el lento ¿Dónde está el bicho? Ah, acá Ah, pero son indefinidos No, no caer más, ¿no? Si Si Son respawnedas eternamente Porque los estoy escuchando En algún lado están Bueno, la otra torreta Vamos a instar la otra torreta Ah, pero por acá vine yo Pero nunca me disparó Yo vine por acá ¿O no? Si Me podía haber matado indefinidamente Nunca, nunca, nunca Bueno, no importa Estoy escuchando el bicho pero no lo veo Eso me pone más nervioso todavía Vamos a buscar a Minoco y vamos a seguir ahí A ver qué onda Minoco No sé por qué se cambia de arma esto Vamos ¿Por qué onda hay que seguir? Porque por ahí no hay nada Hay que seguir por acá ¿No? Supongo ¡Velá, velá, velá, velá! Bueno Llegó la hora de la comida Me van a comer acá Tranquilo ¡Ehhh! ¡No! ¡No leí lo lo... ¡Ehhh! ¡Localizar y destruir... ¡Ehhh! ¡Ehh! ¡Bien! ¡Destruir la señal! ¡Nada! ¡Ehhh! 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 ¿Ehhh! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Pero queridos puzles! Bueno... ¿Cómo llegamos ahí? Pues por acá... no tiene pinta, ¿no? Acá está todo roto... por acá no es... Ahí... dijimos que acá... no, no, no... Está... la rotura del techo no hay... acá... No hay ni un hueco... Déjeme pasar, por favor... ¿Me deja pasar? y acá que yo había visto una puerta, no, no hay nada que porta, miré cualquier cosa ah, pará, pará, por ahí está esa torreta que no me mató, por ahí está esa torreta vamos a revisar esa torreta tiene que haber algo que ya no me haya dado cuenta por ahí no puedo ir, no puedo ir por ningún lado esta era bien, ahí hay una entrada, ¿no? se cae acá, 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 bien, bien, bien ah, empiezo, vale bueno, hay que volver para atrás, muchachos, ¿dónde están? muchachos, hey guys seguidme seguidme que volver para atrás, que volver para atrás que volver para atrás vamos a ver el AMD, el Atronic XP viene suave y tranquilo ahí atrás, ¿eh? bueno, el que tiene que ir, como siempre, es Carter, que es el que tiene el arma de tiempo seguidme ay, que no me gusta esto vale pasa, ¿eh? eh, no, mira va, hay bichos acá, hay bichos acá I can hear you I can hear you Motherfucker I can hear you Oh fuck Oops No, no Si No, no ¿Por qué no sube? Ahí va Si me va a pasar el El lapse time ¿Dónde está el bicho? Ah, ya está Uy, casi me caí Tengo que bajar O sea, malo Ahí va, bueno Eh... Tengo dos zonas para ir, entonces izquierda, derecha, algo por acá No, por acá no puedo ir Así que Vamos por el otro lado A ver ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale? El maple este que tira las cuchillas esas Las cuchillas no, son como unos dardos que tiran Ahí, ahí me va a apuntar Y sacan abundante ¡Buah! Cuesta, eh ¡Vale! 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 ¿Quién sigue? ¿Dónde está el otro? Si había salvado, mirá El Gremlin ¡Ups! Se me terminó El... Un momentito del tiempo ¿Vio? Si Eh... No me animo a quedarme tanto ahí en las camas Esto es como... No sé qué... No sé qué vendría a hacer Vamos a buscar los demás Necesito alguna asistencia ¿Qué haces, Don Carter? No puedo creer que el pelado vino... No puedo creer que el episodio final y el pelado está haciendo caso ¡Suscríbete! Esto es increíble, vamos a ver cuánto dura, pero por ahora el pelado viene haciendo caso ¿Y acá? ¿Cómo es el tema acá? ¡Ah, mirá, mirá! ¡Ah, mirá, mirá! Hay electricidad... Bueno, necesito que... ¡Oh! Necesito que me hagas peso del otro lado Haceme peso acá Minoco Quedate acá en el medio Y... Y... Vamos todo para allá A ver si podemos levantar el robot Medida más para la punta ¿Qué pasa que el robot sabe que pesaba? Es bastante pesado el robot ¡Ay! A ver, ahora... Hay electricidad acá Che, esto tampoco me convence Sí, vamos a... Ahí va Sí, lo sé, lo sé Activar Estoy escuchando los bichos porque no los veo Opa, ¿y eso qué es? Esperá, ¿esto? Carter Carter, sí, Carter Bueno, vamos a ver qué hay acá Qué onda ¡Epa! ¡Eh! Acércate Bueno, ahí saleo, ahí saleo por ahí Bueno, me precisan ¡Voy, que me precisan! Espero que no baje esto No, no baje Acceso abierto. Monoco, mejor te vayas y miras esto. Ah, más geminoco. Oh, Dios mío, es mi padre. Él es tan joven. Debería haber estado captado en esa dilación de tiempo por años. Por años. Así, parece que no es el que estamos después. Vamos a buscar el pelado. Espero que no se caiga. Estamos muy rápido antes de que se caiga la madera. Ay, aguanto, aguanto. Y el robot, vamos a ver qué onda ahí. Uy, casi me caigo. No estoy muy seguro para dónde voy acá. Uy, casi me caigo de vuelta. Es como que me estoy salvando de los bichos que están... No, ahí tenía que haber agarrado por el otro lado. Vamos por el otro lado. Vamos por el otro lado. Por acá... Y frenarás de caernos, ¿no? ¿Cómo era que me agachaba? No, ahí. Eh, quise agarrar la cabeza. No, ahí no se puede de ningún lado. Ah, y de por allá vine. No, de por ahí vine hoy. Creo. Pero... A ver, robot. No seas boludo. Movete. ¿Qué le pasa ahora? Nada. Problema de programación ahí. Vamos a reunir el equipo. ¿Por qué lado fue? De este no. El Tordor de Human Torch. Ah, por acá es que no podía subir hoy. Quizás tenga que bajar y ir por ahí entonces. Y bueno. ¿Esto lo puedo cambiar de lugar o no? No, eso ya quedó ahí. Ah, bueno. Y ahora que me rompo con qué hacemos acá. Tengo mucho que hacer acá. ¡Ah! Me está pidiendo algo, bien, bueno Cagué en la puerta Uy, está lleno de bichos ahí, vamos, vamos ¿Dónde? Acá Ah Minoco Dale Ah, si la estoy cambiando de arma No, 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 no Bueno, acá tenemos varias opciones Izquierda ¿No? ¿Sabes con quién se metieron? Bueno, me parece que sí, porque caminan demasiado rápido, tengo que poner otra cosa más acá Ahora sí Están caminando demasiado rápido ustedes Dale, que necesito células, necesito baterías Bueno, creamos una capa que dos Dependiendo del otro bicho, eh ¡Eh, este se escapa! Este es bastante ágil Mira Tenemos otro, otro, un Gremlin ahí que no sale de acuerdo Eh, ¿quién me está disparando? Eh, eh, eh Ah, mirá, 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 mirá Mirá, no lo había visto, no sé dónde salió este No sé de dónde había salido, pero me está dejando bastante fino A ver, hay más acá ¿De dónde? ¿El techo, no? ¿Salieron de por acá abajo? ¿Aca puedo ir a algún lugar? No, esto está escondido acá abajo del piso Eso está roto Era un principio, ¿no? Así que por acá no No Me voy a matar Eh, eh, bueno No la veo, ah, ya la vi, ya arriba, ya arriba Muy bien Vamos por abajo entonces Opa, casi la quedé Hay más de uno A ver ¿Dónde vas vos, Gremlin? ¿Dónde vas, Gremlin? Opa, y ese le salió de la pared ahí Cualquiera Ah, porque se está abriendo aquello Se va a ver aquella cosa allá arriba Si no me muevo acá van a venir indefinidamente Como lo veo Respawn infinito, así que me voy de acá Me voy de acá porque esto es el respawn infinito Tengo 40 baterías, así que me voy Al infinito y más allá Deseando encontrar un regenerador de vida Bueno, 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 entonces traigo a todo el equipo ya que evidentemente se fue ahí ¿Dónde están los demás? Estaban acá o no A ver, Gulen, vengan A ver, seguidme Ahí, claro, ahí salen infinitos Necesito que uno se quede acá ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Vamos, no! ¡Vam... ¡Vam.. Vamos todos, con más dudas Si, ni por acá se pueden curar Che, el robot también necesita reparaciones ¿Cómo cambian de color los cosas acá, eh? La tecnología antigua se ve Y el robot creo que también, ¿no? Si Eh, ahí Bueno, vamos a ver qué descubrimos por acá Una puerta Eh Un efecto Oh, una rampa ahí, ¿no? O sea, ¿de ahora qué hago? Nooo Dale ¿Qué hice con esto? Item revertido Necesita minoka para esto Ah, bueno, ahora anda eso, da el minoka Bueno, este... Va a romper las pelotas nomás, eh Movete ahí Descubrimos datos Acceso, denomado Mmm, una difícil Llegará, no llegará, sí Acceso, gravitación Ah, pensé que sigan a alguien los bichos ¡Silo! Silo Descubrimos Acceso, denomado Mmm, una difícil Agenda A A Es que no hay que irme O sea que abrí c1 y c2 Disconnecting, disconnecting ¿Sabes que me tengo que ir para el lado? ¡Suscríbete! 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 ¡Allá arriba! ¡C2! ¡Vamos para allá! ¡Allá arriba se ve! Como no veo, la única forma es congelar todo Vengan Síganme ¡Follow me! C2, allá Parece un surete ¿Está mal la tarjeta gráfica? ¿O es parte del juego? No, ahí cerré luego ¿Lo puedo cerrar yo? ¡Está! 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 ¡Acá te quiero! ¡Está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Háganme caso! ¿Dónde estoy? No tengo ni idea ¡Háganme! 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 ¿Y acá cómo hacemos? ¡Háganme! ¡Hay un regenerador ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dejen pasar! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Ahancha! ¡Háganme! ¡Ah! ¡Mira! ¡Hay un pichito esperando ahí! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Pf! ¿Puedo abrir la puerta a este lado? Ah, si. ¡Eco el igual! Vamos. ¡Follow me! Región seleccionada. Miren, hasta tenemos un regenerador y todo. ¿Pelado Minoco están todos? Sí. Bueno. ¿Qué onda acá con esto y esto? Al lever. Vamos con el robot por las dudas. Por si hay electricidad o algo. Ah, acá había otra cosa. ¿Pedí algo acá? Ok. A ver. ¿Qué es esto? Puedo reparar esto. Sí. Pero... me pasó. Pasa que hay que calcular el momento que uno suelta. Uno suelta y sigue. Vos soltás, pero sigue un cachito más la barra. El tema es calcularle cuánto va a seguir. Y a ver a qué será esto. Que capaz que no estaba. Yo no lo llegué a probar. Ah, joder. Bueno, va a tener que venir un asociador. Un poco cierto. Hay que presionarlo. Mantenerlo. ¡Mua! El robot es complicado. Bueno, aquel seguido el arco. No, no. No, no. No, no. No, no. A ver. ¿De qué estaríamos hablando ahora? Eh... Bueno, por acá si me tiro, me voy para abajo. No, no. No, no. No, no. No llegué. Bueno, o sí llegué. Yo qué sé. Pero se supone que tenía que ir por ahí arriba. Eh, amiguito. No, no lo puedo verlo. Qué quiere decir amiguito... Venga. Bum, madafucker. Bum, maldito. Bueno... Bueno si querés, ¿no? Venga, vuestra... demonios. El chico muy extraño este... San abúén. Terrible por azo. Wow! No puedo estar cerca. Bien, vamos a ir al otro. No hay que estar cerca. Opa, se va de cualquier lado del rayo. Porque esta mal el ratón. Como ves, un poquito el ratón. Eh! Esta mal el ratón. Como ves, un poquito el ratón y se va. Otra vez el ratón. Bueno. Por lo menos me está dando células de energía. Algo salgo. Bueno, lo bueno es que no me ataca. Está medio tontín. Bueno, yo tenía que haber seguido por ahí arriba y no pude, así que... Vamos a ver qué onda acá. La puerta. Ahí está. Ah, pero pará. Yo quise pasar por ahí. Hoy estaba el... Papá, papá, papá. ¿Dónde está la torreta? Tiene que estar la torreta en algún lado, entonces. A... Aááá%. Ahí está la torreta. Jejejejeje. Querías ahontar la torreta. Pues ahí la tené. Uy, esto se me enfoca ahí abajo. Bueno, vamos. Vamos todos. Creo que encontré la torreta, creo. A ver, vamos. ¿Y qué me cura? Si ya estaba curado. ¿The leather? ¿Leather? No, ¿Leather no? ¿Leather o Leather? Suena como un camión. ¿Vos de vuelta? Dale. Que no te caigas esta vez. Uy, casi te caigas ahí. Bien. La misma, Dios mío, la misma cosa. Esta vez más... ¿Entonces qué hago? A ver, vamos a pensar a ver qué podemos hacer. Tengo más opciones, a ver si... No, si bajo ahí es la puerta que abrí, si bajo ahí la torreta me la va a dar. No tengo muchas opciones, no hay nadie. La verdad que no sé por allá abajo, papá. Pero no, pero... Es lo mismo. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es lo que tengo con esas cosas? Este no se mueve. Ese caño... Estoy escuchando un bicho, pero... Si yo bajo acá estoy muerto. Uy, me maté. ¿Subite? Bien. Ah, claro, claro. No, hay dos, hay dos, hay dos. Hay dos torretas. Bueno, no puedo hacer nada ahí. Al bicho este no tengo tarjeting acá, ¿no? No, no. ¿Podré bajar sin morir? No, no, no. Bueno. Y... Carter? No está muerto. Oh, pero ¿cuánto demoran venir? Oh, hay una lástima. No. No, no. Ah, no. Esta cámara no había visto. Bueno, pero... A ver. ¿Desde dónde es que vengo yo que muero? ¿Desde dónde? Una mesa de pool. Está medio desproporcionada la mesa de pool, ¿no? Con respecto a lo que es la mesa de ping pong, la de pool está bastante desproporcionada. Ah. Ah, dice que... Central, Silo... Recreación, Silo... Uy, el ratón está mal. Ah, ahí está. Ahí tengo una torreta. O sea que entonces para... Yo vengo de donde... Si tengo una torreta que siempre me dispara... Ah, de acá arriba. De por acá arriba. Ah, sí. Acá está el bicho este raro. Qué bicho más raro. Está, pero ¿de qué me ayuda la cámara? No me está ayudando mucho. Desconectando. Desconectando. Seguíme. Eh... Sí, pero... Que te sigamos, pero... ¿Cómo hacés? Voy a ir acá. Vos, pelado. Mirá que el minoco no muerde. Bueno, minoco. Nadie te mordió. Nadie te mordió. No me puse una cámara. No me puse una cámara. No me puse una cámara. No te puse una cámara. Si les voy a bajar, ahí estoy muerto. No? No. No. Ahora empieza el papá, papá, papá. Oh, hay dos. Tres, tres torretas. Tres torretas ahí. Sí, la única solución es ir por acá arriba, pero... Esto acá no lo puedo subir, no, no. A ver, shimando el trono ahí. No, no hay nada. Este hueco estaba para que estuvieran los bichos acá dentro. Pero no nos... Ah, sí, salieron dos bichos acá, sí, es cierto. No sé que estoy... Opa, y eso fue medio rarísimo. No sé qué hacer, la verdad. A ver si puedo bajar ahí sin matarme. Bien. Y... El tema es que si voy mucho para allá, allá está la torreta. Que me la va a dar, obvio. Así que no... Así que no... No, no... Claro, mira, mira, mira. Tiene que haber alguna forma de desconectar las torretas. El tema es cómo. A ver, si me meto por acá también está la otra torreta. La del otro, aquella allá. Esa que está ahí. Qué... No la puedo reventar. Tiene que haber una forma... A ver... Tiene que haber una forma de apagar las torretas. Eh? A quién le dispararon ustedes? Tiene que haber una forma de apagar esas torretas. Cómo? Dónde? Ah, le están disparando a las arañas. Ah, le están disparando a las arañas. Ah, le están disparando a las arañas. No, 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 no. Ah! Tiene que haber algo, algo? Esto dijimos que no. Tiene que haber algo. Bueno, sí, curame todo eso. Ah, bueno. Ah, bueno. Cómo puedo apagar las torretas, de dónde? Son tres torretas. Acá estoy en el horno. No sé para dónde ir. Vamos para C3. Si C3 está abierto. Me mando solo para ahí. Estaba acá recién el bichón. Yo lo vi recién. Ahí está. ¡Olé! C3. La puerta está acá. No puedo. Está cerrada. Vamos para C2 de vuelta. O C4, a ver. C4. Si no, no sé para dónde hacer. A ver, es un... Es todo un puzzle. No, esto está clausurado. Vamos para donde... C1 o C2. Vamos a donde estamos. O C1. Ah, mando para C2. Tiene la solución de que está en C2. Si no, ¿por qué fuimos por ahí? ¿Qué? ¿Y esto? Ah, no puedo entrar tampoco. Ah. Ah, entonces no es un problema mi tarjeta gráfica. Ya es así esto. Bueno, el tema es que acá cómo resolvemos esto. Si no, acá están ellos, bueno. Pero no veo que haya nada como para... Si, no te da, no te da chance, no te da chance. Te detona. Tiene que haber algún azul, algo. Tiene que haber algo que yo no me estoy dando cuenta. Eh, eh. Tiene que haber algo que le entró en el retraso mental. Tiene que haber algo que le entró en el retraso mental ahora. A ver. A ver, ahora. Tiene que estar acá la solución. Por algo está esta cosa pero no me doy cuenta. ¡Ah! Oh, ahí casi, casi. Bueno. ¿Esto? La acaso tampoco La acaso tampoco Que la verdad no se como Uy Casi. Es que acá no hay nada tampoco. Me diga guau. Acá está el androide. Tiene que haber alguna forma de apagar las torretas. Como se apagan las torretas. Me parece que este video no vamos a avanzar mucho. Lo vamos a dejar por acá. A ver, fuera cámara. A ver por dónde es que se avanza en esto. Porque no le encuentro la solución, la verdad. ¿Habrá algo acá arriba? ¿O abajo? No se me ha ido para probar abajo. Bueno, con tanto caño que no se pueden romper. No, y acá abajo es la muerte. Igual me llama la atención porque esto está iluminado. Pero tiene que ser por acá. ¡Ole! 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 ¡Ah, no llegué! Por boludear. Capaz que si voy más derecho. Vamos derecho sin hacer nada bolude. ¡Ah, fue peor! Me la detona del toque. Me la detona del toque. No sé qué hacer. Este, voy a ir a C1, ¿verdad? ¡Ah! Sí, está igual, igual porque tengo que ir para C1. Voy a ir para C1. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pero no me doy cuenta, la verdad. Posiblemente sea una estupidez, pero yo no me doy cuenta por dónde hay que ir. Como todo acá, es todo el laberinto, todo este puzzle. Pero yo no me doy cuenta por dónde hay que ir. La verdad. A ver, vamos para atrás. ¿Cómo irá para ir para atrás? Por acá. ¡Ah! ¡Vale, sí! C1, dijimos, ¿no? C1 estaba allá. C1, dijimos, ¿no? No hay bichos acá y yo acá. ¡Uy! Dale, que yo acá no tengo cosas al tiempo. Este personaje no me del arma al tiempo. ¡Vetele! ¡No, no, no, no! ¿Por qué no tenés mal misiles? ¡Misiles, misiles, misiles! ¡Porque se había sacado los misiles de arriba! No entiendo por qué se sacó los misiles de arriba. Sí, sí, sí. ¡Vos! ¡No, no, no jodas! ¡Me estoy acá, vos! ¡No me deja disparar! ¡No me deja disparar! A ver, lo lógico sería que me teletransportes ahí, ¿no? Pero no me deja disparar porque están cerca. ¿Me teletransporto acá, sí? ¡No me deja disparar! ¡Están cerca! ¡Ah, bueno, ahora sí! Es que ahora que me acuerdo, acá en seguro me quedó una torreta ciencientes, sin reservar Me quedo el tema de la torreta de allá arriba sin reservar, voy a tener que venir con minoco para acá también, me parece que me apuré ahí la C.D. Está el tema de este de acá arriba El tema es como subir sin caerme ahora Así mismo, acá está la torreta esta de acá Esa torreta de ahí ¿Será que te vi? ¿La torreta dónde era que estaba? Me voy a dar cuenta cuando me disparen ahí La torreta la tengo acá arriba, no? Sí Entonces eso me da como para explorar por acá, a ver qué onda Hay otra bajada allá Sí, me parece que me dejé esta zona sin explorar seguro Vale, vamos por acá Aunque yo sé que si bajo ahí después no puedo subir No sé si, aquí en este mundo No hay más allá ¿Como esta chelando? No hay más allá Fiquísimo si se ha tocado No hay más allá Acá no hay más allá Fútbol Cierro No hay más allá Bueno, recién pude, ahora Ahí No se como llego hasta ahi No se como llegar ahi Me la juego bajo aqui Ah puedo subir de vuelta Ah que lastima que no puedo llegar hasta ahi Mira mira empezaron a bajar pero yo como voy a llegar hasta ahi arriba A ver que hay El robot va a morir pero Voy a investigar a ver que hay A ver si puedo subir no Ahi tengo para controlar la torreta seguro Que mas como Ah C3 y me abre la puerta C3 Bien Pero como vamos para llegar aca A ver esta escalera a donde me llego Ah subi Subi Por favor No sube Ah ahora si Acá hay una torreta donde esta la torreta Donde esta la torreta Ah esta ahi atrás Ah osea que puedo llegar aca Tengo que tratar de subir Acá arriba Quien sabe Y si voy por aca Que hay aca Ah por ahi paseo y yo Creo que tengo que entrar a todo el equipo Me apuré al ir a C2 Tengo que ir hacia uno de vuelta Ay dios querido La virgen Vamos a curar uno Y vamos por allá Miró con eso donde esta? Ah esta aca arriba no Y vamos por cartas Ah Si no puedo llegar aca No hay forma de llegar aca Vamos a tener que ir a C1 A resolver el tema de C1 primero Y despues venir para aca C2 Hay otro arma Ya que se va a entrar Acerca Un orejo Un orejo Otro arma Un orejo Un orejo Un orejo Un orejo Un orejo Un orejo oh Me dio Otro arma Creo que voy bien, no, se uno por acá, me mareé, me mareé con el aplauso. Paga, gasté batería, lo bobo, eh. Bien. Bueno, vamos a ir a bichar ustedes ahí, vos pelado, si querés curate ahí. Yo voy a ver cómo soluciono esto. De alguna forma esto se va a tener que poder solucionar acá. Eh, para allá, para el costado, por el agujero este de acá. Ah, claro, pero no, acá lo que puedo hacer es volver, pero no puedo volver a ir. Ah, mirá, mi boca. Ah, la parte que está electrificada acá. Ah, claro. Por encima que acá estamos, por acá. ¿A dónde salía yo? No, acá era una parte de la que yo no podía subir. Yo me quedo perdido acá, la verdad. La verdad, acá era por este lado, no? No, vamos. Sí. Sobre todo... Pa, la verdad no se por donde ir Por ahi seguro que no, es solo por aca No te caigas Aca no me queda mas remedio que bajar por aca Dijimos que por aca Por aca no, es solo por aca Si, 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 es por aca nomas El tema es que por ahi ya veo que es al santo pepe Y aca no se que mas hacer la verdad Lo que me estan pidiendo aca no lo tengo Aca esto no se puede entrar, aca no se No se Aca dijimos que no, no se No, que aca no hay nada Aca Ah bueno pues si, hay una pasada Dede ver como llego yo, porque ahi se cae el robot Se cae acá no sube, no, no sube, no sube, no sube, no sube, no sube, no sube, acá si ah aparte de acá no solo estoy, va si ahí está la puerta, esta pero opa y que paso? como vuelta por eso que paso eh? ah, activa y la va, eh? ah, bueno la puedo abrir, el tema que está, la pude abrir y que onda con abrirla, si no ah, mirá, acá estamos en el C2, estamos acá oh, ole, ole, ole mira, está todo interconectado el tema, bueno, está todo interconectado, no? pero, como llego ahí? no hay un puente minoco tiene que venir si o si aca para desactivar el tema es y aca me esta quemando el coco como llevo esa parte como llevo esa parte esta todo roto por aca no puedo por aca es imposible por aca es imposible la que me quedas aca pero me destroza la torreta me destroza la torreta como apago esa torreta a ver no puedo ir con alguien que no esta curado del todo como hago para reventar esa torreta me esta caer comiendo la cabeza como hago para pasar para llegar a esa zona como odio esta parte tengo la opcion de habilitar C3 pero el tema es que no puedo llegar a aaa aaa mirar 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 nooo No, 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 ya se como, ya se como. Eh, 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 ya me di cuenta de como. Voy gracias a la torreta que me di cuenta de como. Wow, por lo menos ya. Ah, se olvida el problema del como. Falta el cuando y el por qué. Ustedes sigan cubriéndome a ver. Es que los voy a previsar ahora me parece. Vengan todos. Como odio esto de estas partes de acá. Este trapecismo. Bueno, el pelado que marchó. Quedan todavía, ¿no? Ah, me faltan las del otro lado. Corre, Forest. Estoy bajo ataque. Bien. Estoy bajo ataque. Estos han quedado los vehículos. Bueno, la torreta creo que la reventé, ¿no? No, 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 no. No le hice nada a la torreta. No le dices nada. No dije nada, 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 me gustaría saber cómo llegar acá. Bueno Miroco, a ver si vos podés encontrar la forma de... ...desconectar o hacer algo acá. No hay nada acá, no se puede hacer. Sacar algún circuito o algo, no nada. Bueno, encontré que con esto podía... El tema que claro... Ah, qué lástima, pude destruir esto, por lo menos no se respawnean más los cosos, pero... El tema que ahora, claro... Como... Vos ya estás curado, no? No, pero... Ven y curate vos. Ah, estos laberintos, estos laberintos! A ver... Veamos, por acá dijimos que no. No. No, era solo para abrir la puerta. Está ahí. Acá ya me voy. Pero yo acá estoy en... ¿Dónde está el doctor entonces? ¿Dónde era que estaba el doctor? Ah, por acá. Bien, bien, bien. Acá. Que no, igual no puedo hacer nada acá. Sí o sí, tengo que ir para allá. Bueno... Dejaré el episodio. Vamos a dejarlo con esta revelación acá. Ahí. Dejo el episodio por acá. Y... No sé, averiguaré a ver. O jugaré fuera cámara. Estaré... Porque estaré un buen rato. Para tratar de... De ver cuál es la solución. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós.